Listo, hola Héctor, ¿cómo estás? Ahora sí. Hola. Bueno, pues yo soy Pedro Alemán, yo soy un periodista y reportero en un pequeño canal de internet que se llama Deport 13, y pues Lemus me invitó a esta entrevista contigo. Ah, ok, muy padre. Sí, bueno, pues ya más o menos nos conocemos Héctor, bueno, Pedro, pues igual he hecho entrevistas con él, y con otro compañero también que está viniendo ahorita en unos cinco minutos, pero igual vamos a dar inicio, y bueno, cuéntanos un poco de ti, de cómo te llamas, tu nombre completo, tu edad, y de dónde eres, y cómo surges a través de lo que viene siendo el deporte que más te gusta. Ah, bueno, pues yo me llamo Héctor Nale, bueno, Héctor Hugo Nale Herrera, y juego fútbol americano y soy de Torrencóvila. Y hace como, en septiembre, me diagnosticaron cáncer de hueso, y pues en eso ando peleando en esa batalla. ¿A qué equipo le vas? A los Cowboys y a los Cardinals. ¿Dónde estás jugando americano? En Torreán. ¿Una liga juvenil? Sí, una liga de mi ciudad, de clubes, y bueno, pues esta, por la pandemia no se hizo esta temporada, pero creo que sí se va a hacer cuando pues ya se acabe el COVID. Bueno, y platícanos, ¿cómo es que te llegó ese gusto por el fútbol americano? ¿Cómo es que te fuiste involucrando cada vez más en ese deporte? Ah, bueno, cuando yo tenía seis años, por ahí, este, yo veía a mi papá, este, ver la tele, y pues le pregunté que si había liga aquí en Torreán, y me dijo que sí, y pues yo le dije, no, pues llévame a jugar, y me metió a Jaguares, y ahí fue, que es mi equipo, y en Jaguares ya me llegaron al entrenamiento de prueba, y me gustó mucho el deporte, y pues le dije a mi papá que quería jugarlo, y que pues mi meta era no jugarlo, normal, era de que quería llegar a un nivel, un nivel competitivo, y pues al NFL, que es mi sueño. ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol americano? ¿Qué es lo que te llamó la atención, así a primera vista? Yo creo que, que los, los trancazos, y, y correr, correr y, y lanzar el balón. ¿Cómo te sentiste en ese entrenamiento de prueba? ¿Cómo fue esa sensación de estar en el campo, con los trancazos, corriendo, etcétera? No, pues, está, estuvo bien padre, la verdad, porque, me acuerdo que, el, pues yo, yo siempre he sido muy rápido corriendo, y desde chiquito, los coaches se quedaban impresionados, porque ya sabía jugar antes de, de entrenar, porque mi papá me enseñaba, o sea, jugábamos en, en el parque y así, y pues se quedaron muy impresionados, porque sí sabía, ya sabía jugar. O sea, me preguntaron que si ya, ya había jugado en otro equipo. ¿Cómo te sentiste al terminar ese entrenamiento? ¿Cómo fue la satisfacción, el gusto, la emoción? Pues, estuvo, estuvo bien padre, Lolo, le dije a mis papás que sí me gustó, y que quería, que quería seguir jugando, porque, no sé, sentí algo que nunca había sentido, porque antes jugaba fútbol, soccer, pero no me gustaba tanto. ¿Por qué no te gustaba el soccer? No sé, o sea, sí, sí, sí me gustaba, pero no tanto como el americano, no me llamó tanto la atención. Pues mira, creo que los que estamos aquí somos, entrevistamos a jugadores de fútbol, casi todo el tiempo. Sí, sí, sí he visto. Sí, este, bueno, tú sabes que, pues, me contabas que eres, este, viviste en Estados Unidos un tiempo, y después te mudaste a Torrón Coahuila. ¿Cómo fue ese proceso que encuentras dentro de lo que viene siendo, jugabas en Estados Unidos y llegas a Torrón Coahuila, que es México? ¿Encontraste una diferencia en cuanto al deporte o entrenamiento en los chicos con los que jugabas? Ah, bueno, yo, de cuando viví en Estados Unidos, todavía no conocí el fútbol americano, este, pero sí he ido a jugar, me han invitado a, pues, a selectivos, se hace cuenta, de fútbol americano ahí en Estados Unidos, y, pues, la verdad, sí, sí hay un mucho mejor nivel allá en Estados Unidos que aquí en México, y también cuando he ido, también en Monterrey, así, no, no se compara como en Estados Unidos, ahí hay mucho mejor nivel y, pues, le saben más. ¿Naciste en Estados Unidos? No, nací en México, nada más viví ahí un año. Yo nací en México y me fui a los cinco años, no, a los cuatro años, y hasta los cinco allá en Estados Unidos. Bien, bueno, y se acaba de unir el compañero también, Alan, ¿estás por ahí, Alan? Sí, acá, acá estoy, acá estoy. Bien, bien. Bueno, antes que nada, Héctor, pues, sobre todo, un gusto, ¿no? Un gusto poder estar contigo el día de, el día de hoy. No, disculpo por entrar tanto tarde. Bien. Bien, cuéntame, cuando te desenvuelves en un deporte y llamas la atención tan fácilmente, pues, ¿cómo es, cómo es afrontar todo cuando sucede una situación, en este caso una enfermedad como la tuya? ¿Es una motivación? ¿Es un peso extra? ¿Cómo puedes afrontar una situación tan delicada de una manera tan valiente como lo haces? Bueno, este, para empezar el, al principio, pues, la verdad yo no, no lo tomé tan bien como lo estoy tomando ahorita, porque, pues, como todos saben, pues, esa enfermedad es como que muy atontillosa, pero para todos, este, para mi familia y para mí fue, o sea, nos pegó gacho al principio, pero después ya, pues, dijimos que pensamos de la manera, que vemos que es la correcta, que es llevar las cosas con una buena actitud, y, este, pues, ya, este, después de, de eso, que cambiamos de mentalidad, todo se volvió más fácil, y, pues, a mí me entraron las ganas de seguir entrenando, y, pues, hasta el momento he sido entrenado, o sea, yo al principio no, no entrenaba, cuando me lo diagnosticaron, no sé, o sea, yo me lo, me lo impidía solo, y ya después dije, no, pues, no, nada me lo impide, yo puedo seguir entrenando, y, pues, hasta el momento sigo entrenando, obviamente sin golpes, porque tengo un portacat, que aquí me metieron un aparato, y, este, ahí, pues, por eso no puedo golpear, pero sigo haciendo todos mis ejercicios, de pases y de velocidad. Entonces, ¿tú crees que tú, se vea afectada de alguna forma, tu vida como deportista con enfermedad? Porque he conocido este año a tres personas, que, pues, enfermedades lo han hecho que se alejaran de, de, de los campos, y yo, donde me desembulo más es en el fútbol, entonces, en el ámbito del fútbol, donde, donde se ha afectado ha sido, pues, que se han alejado de las crisis por causa de la enfermedad, porque mentalmente se tumban. ¿Qué consejo tú le podrías dar a las personas que están pasando por la misma situación que tú? Que nunca se limiten a ellos mismos por, por eso, porque realmente no, no, no sé, o sea, no, no es una, o sea, al menos que sea, tipo, yo, mi tumor estaba en la pierna, y, pues, con las piernas corres, y yo sigo ahorita entrenando con, con una férula, pero sigo entrenando. Y sí, por el momento, tipo, me, me operaron, me retiraron el tumor, y no, no corría, pero sigo haciendo gimnasio y todo eso, y, pues, sí, realmente todos son limitaciones mentales que, que yo, yo siento. Obviamente la quimioterapia sí te, te debilita, y la primera semana sí me doy mi descanso, pero después, cuando me siento bien, me levanto y sigo entrenando, porque, pues, el mundo no, no se para si yo me paro. Bien, y como última pregunta, no sé si ya tocaron el tema, pero, pues, conociendo un poco más de ti, cuéntame, ¿cómo fue para ti ese contacto que tuviste con Murray, que te mandó poniendo regalitos? Bueno, sí, este, él siempre ha sido mi, pues, mi jugador favorito, desde que estaba en colegial, porque me identifico mucho de la forma en la que él juega, y, este, pues, ya mi mamá me dijo, oye, mándale un video, dice, haciéndote la víctima, se cuenta, y le dije, pues, sí, buena idea, y, bueno, no fue haciéndome la víctima, pero puse que tenía cáncer, y, pues, eso como que llamó más su atención, yo creo, y, pues, me quiso mandar un, un video, y me, me dijo que, no sé, iba a mandar unos boletos de avión a mi familia y a mí, y me mandó un jersey del firmado, se encuentra, no llega, pero me lo mandó. ¡Qué padre, qué padre! ¿Qué sentiste? No, estuvo muy, la verdad, sentí muy, estuve muy feliz porque, pues, estaba en, en mi, estaba en el hospital cuando me mandó el video y fue como que una motivación muy grande, y, no, pues, me emocioné demasiado, pero no se imaginan cómo. Bueno, pues, eso, esas fueron las preguntitas que tengo, un gusto, Héctor, ¿eh? Igualmente. Héctor, ¿cómo se llama tu enfermedad? Es un osteosarcoma, es, sí, es osteosarcoma, es cáncer de huevo. Ok, ¿y cómo lo tomó tu familia cuando te llegó la noticia de que tenías ese cáncer? Bueno, pues, al principio, como ya les mencioné, estuvo triste, pero ahorita andamos con todo, muy, con, con muy positivos porque todo está yendo excelente, y, pues, gracias a Dios tenemos un seguro médico que nos cubre la mayoría de las cosas, sino, porque realmente eso, es una enfermedad muy cara que si no tienes seguro está muy difícil de cubrirla. Y, pues, por eso, con mi familia y mi, nos dimos cuenta de cómo estaba esa situación, y yo decidí hacer una fundación que vendemos unas, este, sudaderas, que si quieren, ahorita se las enseño que, pues, esas sudaderas cuestan, bueno, no me acuerdo exactamente cuánto cuestan, pero el dinero se va a ir a niños con cáncer, y para los que no tienen seguro, porque, pues, sí está muy caro, la verdad. Platícanos de esa fundación, ¿cómo es que te surgió la idea de crearla, y qué es lo que ofreces, o, bueno, qué es lo que la fundación ofrece prácticamente? Bueno, este, yo, yo, este, antes de, pues, te digo que antes no entrenaba, porque me limitaba, este, busqué casos de jugadores del NFL que les dio cáncer, y había un jugador que se llama Eric Berry, que daba, dice, que siempre pensé en Honor and Legacy, que les tienes, tienes que honrar a los que, pues, a los que superaron la enfermedad, y tienes que dejar un legado para los que vienen, y eso a mí me inspiró y me dio fuerzas para seguir entrenando, y siento que eso también le podría ayudar a otros niños, y dije, no, pues, que así le quiero llamar, me gustó tanto que sí le quise llamar a mi fundación, y la fundación, este, se llama Honor and Legacy, Honor the ones that come before and leave a legacy others may follow, significa que honres a los que vienen, no, a los que vinieron, y les tienes que dejar un legado a los que siguen, y, pues, son unas sudaderas blancas y negras, o sea, una blanca y una negra, que dicen esa frase, y traen unas letras atrás, y cuestan como 500 pesos, más o menos. ¿Qué es lo que más te ha costado de luchar contra tu enfermedad? Bueno, siempre me daba el miedo de que me fuera a morir, la verdad, y, pues, pero, ellos me tranquilizaron, porque, pues, la verdad, me está yendo muy bien, no hemos tenido ninguna complicación de desadidas, pero eso fue lo que más me dio miedo, y, bueno, como les dije que tenía, yo pensaba que nunca iba a volver a entrenar igual, que no iba a ser el mismo, pero, pues, yo me siento bastante bien, la verdad. ¿Qué es lo que más te anima a seguir? Ah, lo que más me anima es, este, bueno, que es lo que más me gusta realmente, este, jugar fútbol americano, y, pues, eso me anima mucho, y que también me gusta inspirar a otros, porque ya varios me han dicho que los inspiro, porque tengo una muy buena positividad. Cuando ibas a las quimioterapias, ¿qué era lo que más te costaba? Bueno, es que siempre en las quimioterapias me, este, ¿cómo se llama? Me dan náusea, y me mareo, y me siento muy débil, y, pues, eso, eso sí afecta bastante, y que yo mis quimioterapias no las tomo aquí en Torreón, las tomo en Monterrey, y, pues, siempre tengo que alejarme de mi hermana, y de mis amigos, y de mis abuelos, y, pues, eso, eso también está gacho, pero, es parte de. Héctor, cuando, una vez que te diagnostan, diagnostan lo que viene siendo tu enfermedad, ¿cuánto tiempo estuviste, pues, literal encerrado, o que no tenías ganas de hacer deporte, o no tenías ganas de nada? ¿Cuánto tiempo permaneciste así, con esa mentalidad de que ya no puedo, ya no quiero seguir? ¿En qué tiempo me tiró eso? Como, las tres semanas, más o menos. Y luego, después de eso, ya me motivé, y le seguí dando. ¿Qué pasaba por tu cabeza en esas tres semanas? Bueno, sentía que iba a estar entrenando de okis, porque me iba a morir, y que, este, y que si seguía entrenando no iba a servir de nada, porque no iba a volver a ser el mismo, que iba a estar muy débil, y, pues, puras limitaciones que yo me estaba haciendo, y que al final me di cuenta que no eran ciertas. Una vez de que sales a, pues, a entrenar, a hacer tus actividades normal, encontraste una diferencia de tu, en cuanto a mentalidad, porque eres una persona, he visto tu Instagram, y te seguía desde antes, y veía que siempre pones cosas de manera positiva, como dices, eres un ejemplo para las demás personas que tienen eso, padecen ese tipo de enfermedades, a tu corta de edad, este, ¿cómo fue tu mentalidad después de que viviste aislado durante tres semanas? Y después viviste, pues, ya, te dices cuenta que pudiste vivir una vida normal como cualquier persona. Pues, me di cuenta, para empezar, porque, pues, me motivé, y me sentí muy, muy bien yo conmigo mismo, porque, pues, porque me di cuenta que estaba inspirando a otros, y me di cuenta, que, pues, era lo que más me estaba gustando, y era lo que, de lo que me estaba perdiendo, y, pues, eso se sintió, pues, como un alivio, ¿no? Porque estaba siendo, se me pasaba el tiempo rápido, y, pues, me divertía, porque, pues, es lo que más me gusta hacer. Y, encontraste, si te dices cuenta que, bueno, cuando te empezaste a ir en Instagram, tenías alrededor de mil seguidores, o ochocientos, eso, si te dices cuenta, pues, hubo una remodelación, una innovación en ti, para poder, este, dar tu mensaje a las demás personas. ¿Te motivó esa parte también, de que estabas viendo tu contenido, porque hiciste algunos TikTok también, y algunos videos? Sí, este, sí me motivó eso, porque, este, bueno, pues, para empezar, ya estaba siguiendo mis, mis videos, y se estaban haciendo muy, muy famosos, y, bueno, me llegué como a los seis mil seguidores, me dieron la palomita, y, pues, se sintió muy padre que estaba inspirando a otros, y, bueno, todos mis amigos estaban, oh, que tenías famosos, ¿qué sentís cuando te dieron la palomita de Instagram? No, estaba bien impresionado, estaba, porque, pues, se lo dan a puros famosos, estaba, estaba muy feliz, yo, muy emocionado. Sí, porque, la palomita se la dan, pues, sí, cuando eres conocido, cuando tienes, este, haces algo, algo diferente a los demás, entonces, como cuando tienes ese, ese cambio que tú estabas diciendo, ese positivismo, ese mensaje, ese mensaje que estabas dando, por, por obvio, pues, Oende, pues, obviamente Instagram lo vienen manejando así, porque eres una persona que inspira a otras personas, y que por ello también, pues, te sentiste bien en ese momento. Sí, sentí muy, sentí eso, que, pues, estaba inspirando a otros, y, pues, me sentí famoso. Y, actualmente, tu rutina que, que llevas normal en el día, ¿cómo las, a qué horas empiezas, a qué horas terminas, o, ¿cómo es tu día? Bueno, me levanto a las, como las siete y media, de la mañana, y luego, me desayuno algo, y luego, salgo a correr tantito, y luego, regreso, y luego, este, bueno, normalmente, este, hago, pues, mi colegio en línea, y luego, después de eso, como, y luego, juego tantitos videojuegos, y luego, a las cinco y media, me voy a entrenar, y regreso a las ocho, ocho y media, y ceno, y me duermo, y así, todos los días, pero, tipo, hoy fue, me levanté a las siete y media, igual, y luego, desayuné, y jugué videojuegos, toda la mañana. Con este, nuevo, andar en tu vida, pues, me imagino que ahora, te has de dormir más temprano, ya, evitas, este, desdielarte mucho, y tener ahora, sí que buena alimentación, y llevar a cabo, tus actividades normales físicas, pero, si te das cuenta, las estás llevando, como cualquier persona alguna. Sí, bueno, yo antes me levantaba, a las cinco y media, a entrenar, y luego, iba al gimnasio, y luego regresaba, y luego hacía la escuela, y luego, o sea, antes entrenaba dos veces al día, pero ahora solo entreno una, porque, bueno, pues, esto sí no es una alimentación, yo me di cuenta, que, pues, y el doctor me dijo que, que tenía que bajarle tantito, porque las quimioterapias, sí eran bastante, bastante fuertes, y, y pues, sí, pero, hasta eso no, varios niños de mi edad, se levantan a las dos de la tarde, y se duermen a las tres, entonces, sí, aunque, aunque la verdad, no te voy a mentir, los fines de semana, a veces sí me desvelo, y, y sí, pero yo desde antes, siempre, sí llevaba una vida, pues, sánala, como, como quien dice, así comía sano, la verdad, nada más los fines de semana, me echaban mi pizza, y mis bones, pero, ya, ya ahora no, ¿Pedro? Sí, Eye, ¿cuál es tu mayor sueño en la vida, Héctor? Bueno, pues, mi mayor sueño siempre ha sido, desde chiquito, de llegar a la NFL, pero, este, bueno, sigue siendo, pero, ya, creo que ya tengo, es, dar pláticas motivacionales, sobre el cáncer, cuando, cuando me cure, y a men de alta, quiero estar dando pláticas, por todo el mundo, y ser jugador del NFL. ¿Qué es para ti el fútbol americano? ¿Qué se siente, qué sientes del fútbol americano? Siento que, aprendes muchas cosas de él, y que, te forja un carácter, y que, te sacas muy buenas amistades de eso. ¿Cómo es para ti ir a entrenar, todos los días, prácticamente, si entrenas todos los días, ¿no? Sí, todos los días del lunes. ¿Qué es para ti entrenar todos los días? ¿Qué se siente? ¿Es como una liberación? ¿Cómo que se te olvida todo? ¿Qué es para ti? Sí, yo lo único que pienso cuando voy a entrenar es fútbol americano, y eso me gusta mucho porque, pues es muy divertido para mí, y siento que es sano, aparte, y pues no sé, o sea, lo que más me gusta hacer, me siento muy emocionado cuando juego, cuando estoy entrenando, cuando lanzo pases, cuando, cuando golpeo, todo. ¿Qué es lo que más te gusta de los partidos? ¿Qué es lo que más te gusta de los partidos? Los partidos, yo creo que los regresos de patada, y los pases largos, lo que más me gusta, y también me gusta, al final, las carnitas asadas. Bueno, ya no se puede por el COVID, pero conmigo se puede. Igualito a los del norte, carnitas asadas, carnitas asadas para todo. Por ejemplo, Héctor, para ti, ¿qué te ha dejado el fútbol americano? Yo creo que me ha dejado la mayoría de mis amigos, y yo creo que me ha dejado muchas, muchas cosas que he aprendido de él como pues a respetar a los coaches, y bueno, y me ha dejado, yo creo, una buena forma física. Si no jugar fútbol americano, ¿a qué equipo de fútbol le irías? ¿De fútbol, soccer? Ajá. A los, a la América. No a Santos, ni a Monterrey. No. No, ¿por qué? No sé, no, o sea, me hace muy básico irle al equipo de mi, de mi ciudad, y pues el Monterrey no, no me gusta, no sé por qué. Es mejor el Atlante. ¿El qué? El Atlante. No lo conoce, Pedro. No, ¿cómo que no lo conoces? No lo conozco. Equipo histórico del fútbol mexicano. Para nada, el América no. Sí, el América. Si fuera tu deporte favorito del fútbol, Héctor, ¿qué jugador sería tu inspiración? Yo creo que Messi. Messi, Cristiano no. Messi, no, Messi porque es chaparrito como yo. También por eso me gusta Kyler Murray. el de los... ¿Y Cristiano por qué no? No sé, no me llama la atención. Como que todos le van a él. Sí, ¿verdad? Bueno, también a Messi. Alan, ¿sigues ahí? Ah, sí, sí, ya, bueno, sí, gracias, Alan. Gracias. Alan. Cuídense. Bendiciones a todos. Muchas gracias, Pedro. Adiós. Cuídate. Cuídate, Héctor. Gracias, hasta luego. Oye, Héctor, platícanos bien, bien a fondo, cómo fue lo de tus conexiones con la NFL, cómo fue que te contactaron, cómo ha sido ese vínculo con ellos. Ah, bueno, yo este le mandé un mensaje a Kyler y a, vio a su cuenta de su ropa, de su marca de ropa y le mandé un mensaje, le mandé el video y solitos ellos contestaron. Y así este, vio el video un reportero de allá de Estados Unidos, me hizo una entrevista, igual aquí por Zoom, y me subió a la tele de allá de Estados Unidos. Y este, la NFL creo que lo vio y ellos me subieron también en su cuenta de Insta, la NFL. Y este, y pues así, también los Cardinals. y pues ya, ya tengo ahí un vínculo, jueves a Dios. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia de tu vida hasta ahora? ¿De fútbol americano? De lo que sea, no importa, la mejor, la que más te haya gustado, con la que más te hayas sentido, más emocionado. Yo creo que esta, la del cáncer, yo creo que es una experiencia en la cual estoy aprendiendo mucho. No, es dura, pero es muy, aprendo mucho de ella, todos los días. este, la verdad de, siento que me ha hecho una persona más madura. Y, y pues me ha traído varios, pues varios contactos como ustedes, los del NFL, Kyler, todos ellos. Y bueno, de cosas divertidas, yo creo que ha sido, este, ir a, a un partido del NFL, y mi cumpleaños, con mis amigos que fuimos a la presa. ¿A qué partido fuiste? Al de los Cowboys contra Green Bay, y al de Cowboys contra Kansas. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa sensación de ir a un partido? ¿Cómo lo viviste? Tanto afuera, como dentro de la cancha, durante el partido, acabando el partido, en el previo, en el viaje. No, él, él estuvo bien padre el viaje, porque pues íbamos todos en una camioneta, con mis amigos, íbamos cotorreando. Y cuando, pues en el partido, este, no, estuvo todo un show, al principio, este, llegas como dos horas antes, y todavía hay show, es como que, salen las porristas, salen juegos artificiales, sale todo, y pues, es una sensación muy padre, porque yo, yo un día quiero estar ahí abajo, y, pues está bien padre, que todos estén gritando, y, y que, pues, el touchdown, todo, todo está bien padre ya. No, la verdad, la verdad, para ser honesto, no se compara con, con este, juego de, del Santos, o, o así, yo he ido a juegos del Santos, y no se compara. Un clásico de Monterrey, ¿no? Sí, no, no, esto es todo, otro nivel. Oye Héctor, ¿a ti cómo te afectó lo de la pandemia de COVID-19? ¿Te afectó fuertemente, o no pasó a mayor problema? Bueno, pues, antes, la verdad, no me afectaba mucho, yo seguía a los lados, bueno, no a todos lados, pero salía bastante seguido, y con esto, esta enfermedad, pues, el, las quimioterapias te bajan las defensas, y, tengo que estar más encerrado de lo normal, porque, pues, la pandemia, ¿no? No, si me da COVID, pues, se retrasa todo mi tratamiento, y, pues, puede pasar algo ahí en ese inter que no me dan quimios, y, pues, eso está un poco gacho, pero, pues, no, no me ha afectado tanto, gracias a donde me ha dado COVID, ni a ninguno de mis familias. Retomando la misma pregunta, Héctor, dices que no es el mismo ambiente, o la misma sensación que tienes cuando vas a un partido en vivo, de, de fútbol americano, a, a Santos contra, contra Monterrey, eh, ha sido cuando, cuando Santos y Monterrey juegan y llenan el estadio, o solamente cuando han sido un tipo amistoso. No, no, sigo a, a, a juegos normales, de, que si se llenan el estadio y todo, pero, bueno, no, es, digo que me gusta más el deporte, pero, sí, me, me gustó más el de fútbol americano, porque, bueno, aparte es más grande el estadio, el de los Cowboys, que el Santos, ¿verdad? pero, este, sí, sí fui a un partido de, de, el Santos lleno de temporada. ¿Desde los cuantos años empezaste a jugar fútbol americano? Desde los siete. Desde los siete, y ahorita tienes doce, me decías, ¿verdad? Sí. ¿Alguna vez has, este, ganado algún trofeo por mejor jugador, mejor, este, alguna, algún premio que hayas recibido? Sí, he hecho, este, este, mi trofeo de MVP, que es el, jugador más valioso del año siguiente, nos enseño. ¿Sí? A ver. Es este, es un trofeo que, de MVP. ¿Qué sentís? Y este es el logo de mi equipo. Pues, sentí muy, este, muy feliz, porque, este, pues, yo sé que, pues, todos los días le he hecho muchas ganas a mis entrenamientos, y, pues, se sintió muy padre que, pues, me dieran ese reconocimiento al mejor jugador del año. ¿En qué equipo juegas? ¿Cómo se llama tu equipo? Sí, porque, Jaguar. ¿Qué posición juegas? Coreback. Ah, lanzador, el karma, la jugada y todo, el genio del equipo. Sí. El Peyton Manning. Sí. Sí. Oye, Héctor, y por ejemplo, yo estaba, siempre que voy a hacer algo tipo así, me gusta ver los perfiles y checo, ¿no? Checo detalles. y veía que todos los días, como tú dices, te dieron ese trofeo porque, pues, siempre entrenabas, como cualquier día, y veo varios videos de ti entrenando, o me parece que es tu papá. Sí, este, yo no, yo no solamente entrenaba, este, pues, les digo, en, con mi equipo yo me iba a entrenar todos los días, este, aparte, con mi papá, que él es mi, mi entrenador físico, y, pues, siento que él también me ha hecho que, que sobresalga un poco más, porque, pues, él es el que más me entiende, no, no, no escuché así, y, pues, él, él me sigue como, pues, como, como un adiento que, él me ha hecho que sobresalga más, y, pues, él sabe cuando no traigo ganas, y cuando sí traigo ganas, y cuando no traigo ganas no significa que, o sea, que me dé el día, sino que, sabe que no traigo ganas, pero, pues, me dice, ni modo, que si quieres, pues, le tienes que echar el, doble, o el triple ganas. ¿Qué sería lo primero si llegaras a jugar en la NFL, y llegaras a ser, pues, más, más conocido, y más famoso? ¿Qué harías con las personas que están en tu situación como tú? Bueno, pues, yo digo que llegar al NFL, y ser un coreback titular implica un contrato millonario, y, pues, yo siento que, como, con eso, haría una gran donación a todos esos niños, y los iría a visitar, porque, pues, quien no quiere conocer un coreback del NFL, pues, nos gustaría hacer eso, ir a inspirar a otros niños, como les digo, dar pláticas motivacionales, y, pues, donar, donarlos a una asociación. Bien, eh, no, pues, solamente te quiero decir que, pues, muchas gracias también por, por tu tiempo que, que me prestaste. Ya sabes que, pues, no creas que te seguía desde hace poquito, ¿no? Ya te seguía desde que empezaste a subir tus videos, y tus fotos, y tus estados, y, bueno, dije, ¿por qué no invitarlo algún día? Dije, entonces, ¿ayer qué te dije? Dije, bueno, no, no te voy a decir que no, dije, si tenía ganas, y entonces le dije a Pedro en la mañana, y, pues, por eso nos pusimos en contacto. Muchísimas gracias, la verdad, este, yo, yo encantado con lo que necesiten, me mandas un mensaje, tú ya tienes mi número, ahorita si quieres te lo paso a ti también, bueno, o sea, lo pasas tú a él. Claro que sí. lo que necesiten, ¿eh? Entonces. Yo tengo una última pregunta, Héctor. Sí, adelante. ¿Por qué eres feliz ahora? Bueno, pues, ahorita soy muy feliz porque me he dado cuenta que, pues, mi familia haría lo que sea para que yo esté, yo esté bien, y eso me pone muy feliz a mí. Estoy feliz también porque, bueno, feliz y agradecido porque, gracias a Dios, estoy sano ahorita realmente. Digo, tengo eso, pero lo demás está muy bien, y soy feliz porque hago lo que me gusta, y no, y nada más, hago lo que me gusta, y, pues, bueno, hago mis deberes y todo, pero hago lo que me gusta. ¿Todavía estudias, Héctor? Sí, todavía estudio. Bueno, ahorita estoy de vacaciones de Navidad, pero sí. Ah, ¿en qué grado estás? En primero de secundaria. Ah, bueno, vas iniciando entonces. Sí. Todo un puberto. Muchísimas gracias, Héctor. Oye, y ya este, ya para casi, para casi terminar, Héctor, ¿algún mensaje que les quieras decir a, o sea, pues, obviamente, esto lo van a ver pues, varias personas, ¿no? tanto Pedro como Alan, como yo, ya te enseñé a poner la página de Facebook también, pues, lo van a ver varias personas, no solamente en México, no solamente en tu estado, sino que, pues, en varios países también. Eh, ¿tú qué les dirías a, a los chavos que están en su situación? Ya como último mensaje, ¿qué les dirías tú? Bueno, yo les diría a ustedes que, pues, que nunca se limiten ustedes, y que para todo siempre busquen ser positivos, eso realmente les va, en serio, si cambian las cosas, es como si tú puedes ver, bueno, para empezar, tú puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío, o puedes agarrar la jarra y llenarlo, y, y pues eso yo creo que hace la diferencia, que te pongas a, pues, a chambearle, a jalar, y hacer lo que tienes que hacer, porque si tienes una meta, no, no puedes salir con que, ah, no, pues que estoy, estoy enfermo, me siento mal, si te sientes mal, o sea, pues, si descansas y todo, pero nunca te limites a ti mismo, o sea, haz lo que, trabaja para lo que quieres, y siempre sé positivo, la verdad, siempre realista en todo, o sea, si, si las cosas están, no,